Te brindas siempre felicidad, de un cielo hermoso, de vista eterna, alegre siempre tu corazón. Felicidades en este día, de tu destino, te brindas siempre felicidad, de un cielo hermoso, de vista eterna, alegre siempre tu corazón. Ven a mi ladrón, toda tu vida, gloria Coyana, el río Reina, y que tu sueño también reciba, un tierno beso de felicidad. Felicidades en este día, de tu destino, te brindas siempre felicidad, de un cielo hermoso, de vista eterna, alegre siempre tu corazón. Ven a mi ladrón, toda tu vida, gloria Coyana, el río Reina, y que tu sueño también reciba, un tierno beso de felicidad. Ven a mi ladrón, toda tu vida, gloria Coyana, el río Reina, y que tu sueño también reciba, un tierno beso de felicidad. Que tu sueño también reciba, un tierno beso de felicidad, de un tierno beso de felicidad, de un tierno beso de felicidad.